La Policía Nacional brinda un reporte de las actividades adelantadas en el municipio durante esta última semana. Una de las acciones emprendidas por la Policía Nacional esta semana fue la extinción de una vivienda utilizada para el consumo y venta de sustancias alucinógenas. Se realizó una demolición de un inmueble debido a que en el mes de marzo de este año la Policía Nacional había solicitado a la Administración Municipal la realización de esta demolición. ¿Por qué? En cumplimiento al artículo 194 de la ley 1801 debido a que estaba siendo utilizado este inmueble para el consumo de sustancias y comercialización de estupefacientes. ¿Con esto qué se logra? Pues mediante la articulación interinstitucional con la Administración Municipal y la Policía Nacional eliminar del municipio una infraestructura que sirve para crear un foco de inseguridad para la convivencia de los cusonzoneños. Otra de las acciones fue la atención a un llamado de la comunidad de una vereda del municipio por una persona herida que requería urgente de atención hospitalaria. Efectivamente recibimos el llamado de la comunidad informando sobre una persona herida o lesionada por arma de fuego. Nos dirigimos al lugar y logramos traer al ciudadano a las instalaciones hospitalarias y fue atendido y remitido hacia el municipio de Río Negro para una atención más detallada, por decirlo así. Ante esta situación, el cuerpo de investigación de la SIJIN de acá del municipio de Sonsón está realizando las investigaciones y las averiguaciones del caso, puesto que el ciudadano no brinda realmente mucha información acerca de lo sucedido, pero lo que buscamos como Policía Nacional es aclarar la situación para poder dar con el paradero de quien realizó esta acción. Se realizó además el cierre de otro establecimiento en zona rural, por la venta de licor para consumir en el lugar y aglomeración de personas. Se ha hecho el cierre de establecimientos en lo que es la Morelia, la vereda Las Cruces y el día de ayer realizamos un cierre de establecimiento en la vereda La Ondita, porque están generando lo que es la aglomeración de personas y la venta de licor para consumir en el lugar. Les recuerdo que la ciudadanía puede de pronto consumir el licor en sus viviendas, pero no quiere decir que puedan perturbar la tranquilidad de los vecinos. Para esto le hacemos un llamado a la comunidad de que informe al cuadrante y también que sea un poco paciente, porque ustedes saben que los fines de semana todas las personas se dedican a celebrar en sus viviendas. Entonces es un poco difícil que el cuadrante llegue de manera insofacta a todos los lugares. Por último, la Policía Nacional hace un llamado a la comunidad a estar atentos a la información del pico y cédula en las páginas oficiales, todo ello para evitar comparendos por incumplimiento de este mandato.